¡Ay, de esa lluvia, de la cruz, con desplazos de la lluvia! ¡Veníamos con esa gloria, con esa gloria y con esa gloria y con esa gloria! ¡Veníamos con esa gloria, con un pacto que nos aprende a tocar! ¡Ay, con gente ya la victoria, con su hija, con la riqueza, a nuestra espalda triunfa! ¡Ay, de esa lluvia, de la cruz, con la riqueza, a nuestra espalda triunfa! ¡Veníamos con esa gloria, con esa gloria y con esa gloria!